Hoy encontramos una keycard y atravesamos el mapa entero en moto para venderla a los brasileros en el mercado, que al final no estaba el trader. La idea era ir a venderla y volver a casa para almacenar el dinero, porque estoy juntando para comprar un vehículo. Como estábamos lejos de casa no iba a volver de una, sino que bueno, en el camino íbamos looteando y llegamos al punto de estar llenos de loot, con la moto cargadísima. Pero en este viaje me di contra todo y la moto estaba en muy mal estado. Y si la moto llega a tener unos 15% de salud, se comienza a incendiar y explota, obviamente perdiendo todo el loot que está dentro. De camino a casa venía looteando garajes, a ver si tenía suerte de encontrar un kit de reparación, hasta que en cierto punto nos encontramos una basecita. Espero que disfruten el video de hoy, que tengan un lindo día y nos vemos en la próxima. Vengo con una parabólica boludo. Esto vamos a tirar en el piso. Difícil encontrar algo acá, te digo. No, puede ser que ahí arriba encontremos algo. Llegamos a encontrar algo para reparar la moto, sería espectacular. No quiero andar con esa... Ay, me asusté boludo. Eso no da para repararla. Ah, pero eso no da para hacer los candados. Segundo, vamos a llevar esto. Si ahorramos espacio. Realizar los vehículos también, que los vehículos pueden tener cosas. ¿Puedo entrar por acá? Oh, shit. FBI, open up. Dale. Te cuesta nada un kit de reparación. Nada. Bueno, vámonos. Absolutamente nada. Bueno, vamos a parar en otro pueblito. Last of Us. No me equivoco. Esa música me hace acuerdo así, al recién a la parte de las zonas seguras. Vamos todos por calle. Aunque sea un poquito más lejos, pero vamos más seguros, boludo. O sea, se puede cortar tranquilamente camino por el campo, pero... Llego a perder esta moto. Bueno, no tiene tanta cantidad de loot, pero tiene algo de loot. Creo que lo más importante es las cerraduras. Tiene tres cerraduras. Bueno, bajamos por B3 acá. No estamos tan lejos de casa. Vamos por estas zonas medias raras. Medias chill. La verdad que con el loot que tengo ahora no quiero enfrentarme a nadie. Hay que ir por la lancha. Que la lancha la dejamos en... B4 entre 3 y 1. No, entre 4 y 1. B4-1 por ahí. ¿Cuánto voy ya? 60. Llegamos 60, boludo. Estamos subiendo de un poquito la skill de moto. Un poquito más... Mirá, yo no puedo creer que cayó un drop por donde pasé antes, boludo. Nosotros pasamos por acá arriba. Mirá. Oh. No tendré hipertermia, ¿no? Así me quedo. No. Toma agua vacío nomás. Y... Sintiendo calor. Ay, espero que no haya nadie acá, ¿eh? Espera un segundo. Vamos a frenar acá. Buscar... Algún kit acá. Ay, boludo. Hay una base acá al lado. Qué peligro. Déjame alejar la moto de acá. Con mucha cosa de arriba mío, ¿eh? Voy a sacar esto acá. Estoy muriendo de calor, boludo. Voy a sacar esto. No, amigo. Un segundo. Ay, si diera para saltar acá. Es raro que no dé. No pueden haber bombas. Lucas solo. Es un player solo, ¿eh? Tiene... Una puerta o dos. Y para entrar ahí... Acá creo que tiene. Acá. Acá. Ah, Dios. Mucho peso. Decís que no me deja saltar por eso. ¿Tiene algo en escopeta? Tiene nivel 1 la empanizada. Sí, pero no tengo escopeta acá, boludo. Vamos a hacer esto. Voy a dejar todas mis cosas en la... En la... En la moto. Y vamos a tratar de saltar por arriba. O hacer alguna... Pelotudeza ahí. Porque si me caigo adentro y no puedo salir, por lo menos el loot no queda ahí adentro. Vamos a hacer un cofrecito rápido. Y vamos a intentar... Vamos a intentar entrar ahí, boludo. Haces una rampa y saltás con la moto, imagínate. Bueno. No estoy muy seguro. O sea... No me siento muy seguro andar con la moto esta llena de cosas que necesitamos para la base. Pero bueno. Más porque está lleno el server. O sea, tendría que ir y volver vacío y volver tranqui, ¿no? Pero vamos a intentar hacer alguna porquería ahí. A ver esto... Vamos a probar también si tiene... Si tiene bandera. Importantísimo. Un ladrón en la llena del crimen. A ver si llego a saltar esa hora. No, creo que con el peso... O sea, creo que no adelantaba nada, ¿no? No. La moto podría poner ahí. Es la única manera, creo. A ver si contra la pared... Ah. Oh. Ok. ¿Verdad que estaría bueno? Poder saltar ahí arriba, boludo. Ahí. Somos nosotros, ¿eh? Porque de acá a allá no me da para saltar. Allá tiene la puerta. ¿Para qué? Capaz que estoy haciendo todo este embole y la puerta estaba abierta, ¿eh? Te apuesto que... Con lo pelotudo que soy, te apuesto que la puerta estaba abierta, boludo. No, está cerrado. Ok, ok. Ay, ¿cómo me subí hoy acá, boludo? Oh, shit. ¿Para qué era? Ahí, ahí. Ah, tiene que ser mirando la otra pared. Ok. A ver la bandera. Tiene bandera, ok. ¿Pero vamos a saltar para ahí? Me voy a morir. Me voy a morir acá. No, no. Me va a matar esto, creo. Un segundo. Para, 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 para. Ahora que me voy a poner los calzados. Por el otro lado me parece que hay un lugar mejor. Ay, era demasiado bueno, ¿eh? Era demasiado... Era demasiado buena, boludo. Ok, pero de acá me da para saltar para ahí. No creo que me dé para saltar, ¿eh? A ver. Me voy a pasar, creo. Ahí tengo que saltar. Pensé que me iba a morir en los pinchos, boludo. Está trancado. Está trancada. Ok. Hay que abrir este cofre, boludo. Hay que abrir este fucking cofre. ¿Qué sale a trancó? Menos mal que no trancó esta. Ok, ¿ahora va a salir? Ahora no puedo salir, creo. Vamos a abrir eso. Estornilladores. Voy a llevar todo en esa mochila. Voy a ir, voy a, voy a entrar en pelotas porque no equipamos todo lo que está allá. Acá tengo estos tornilladores, esto. ¿Sabés que me siguen faltando las malditas cajas de imperdibles, boludo? Y eso que están por todos lados. Capaz que encontramos alguna random por ahí. Voy a, voy a ver si encuentro alguna otra extra para no tener que estar saliendo. Tengo una cajita más, ¿eh? Vamos a revisar estas casas acá. Bueno, la facha, ¿eh? Tremendo. Con el pito de afuera tengo que poner unos pantalones a velocidad media. Ahí. No, tiene que ser de velocidad la otra. No, me pasé. 37 de vida, ok. Uf. Puta madre. Me hice ese 3, boludo, ok. Era, no era tan rápido. Tenía que haber hecho con la otra velocidad. ¿Cómo andás? Hoy no tiene cerradura de las buenas. Ok. Let's fucking go. Vamos, vamos a poner una musiquita. Un segundo. Duró poco la tensión, boludo. ¡Para reparar la moto! Let's fucking go. Ok. Oh fucking K, brody. ¿Esto qué es? Ah, entran más cosas en esa riñonera. Vamos a llevar el asbal. El WSS, digo. El cargador. Esto. Comida también necesito. Vamos a comer esto. 61. Vamos a abrir la puerta. No creo que tenga más loot, ¿eh? Bueno, podríamos ver. Vamos a probar a abrir otra. Mientras recuperamos salud. Va. Ay, me quedan tres intentos. Ay, casi. Voy a hacer un par de... Me pareció escuchar algún paso en pasto. Creo que estoy alucinando, ¿eh? Yo creo que era solamente ese loot, ¿eh? No creo que tenga más loot escondido por acá. Tiene una puerta más arriba, boludo. Vamos a revisar ahí. ¿Qué? ¿Qué? Hay cosas que me interesan Pero otras que no No son tan importantes en sí Ah, la aguja, buenísimo Ok, vamos a abrir la otra Let's go Oh, let's go ¿Qué? Ok One second Ok, vamos a agarrar la otra mochila Y vamos a agarrar las cosas importantes nomás Está lleno de balas esto Hacemos esto Para reparar el barret Ghillie Perfecto Máscara, la night vision Creo que estamos bien, eh Ah, bueno, la K Esta la podríamos llevar ¿Cómo estoy de salud? El 50% casi MR en 61 Capaz que me deja comerlo, ¿no? Sí La onda es hacer cajones afuera Y ir sacando Tengo el cajón aquel allá El problema ahora es Cómo organizar todo en la moto, boludo La mochila de café está llena de balas Sí, es verdad Es lo que es el silenciador del .50, boludo Es verdad que estaba llena de balas Ah, está arriba Vamos a ponernos ángulo en la mano Vamos a agarrar las balas que están ahí arriba Bueno Creo que nos vamos, eh Creo que nos vamos Bueno, no me puedo quitar vida, eh Si no, estoy muerto Ok Ok Let's go Habrá que dejar algo acá, boludo Es que es imposible llevarme todo No me llevé las otras mochilas más grandes Porque esta Carga casi lo mismo que la otra Y ocupa menos espacio Mirá todo lo que carga Y lo que ocupa, nomás Capaz que dejo la motosierra ¿Sabés por qué? Porque motosierra ya tengo abundante Tengo tres motosierras Ah, tengo una banda de espacio acá todavía Ok, pará Ah, vamos a reparar la moto Conseguimos hasta para reparar la moto, boludo Voy a llevarlo Lo máximo posible también de ahí Así después no tengo que venir a buscar cosas acá, boludo Ah, mirá la mira para el No, no, perfecto Ahora esto va acá Así llenamos esta La plata vamos a ponerla para ahí Hacemos esto Y estas dos cosas Van para acá Acá Esto está todo lleno ya, ¿no? No entra más nada Cool Ok Nos vamos ahora Vamos a tomar un poquito de agua Bueno Esto no es nada importante A no ser por eso Vámonos Ese coso va a quedar ahí Si lo encuentras no pasa nada Una motosierra Si no voy a tener cuatro motosierras Creo que nunca en la vida voy a usar las cuatro, te digo Bueno People What? ¿Qué acabo de pasar? Pasamos por una casita Y de repente Pum Lleno de loot ¿Qué carajos? Hermoso Y eso que pensé que no iba a tener mucha cosa el pibe ese Bueno, espero que esté mi lancha ahí todavía Está ahí, boludo Let's go Una bárbarité Hacemos esto Ponemos eso ahí Nos ponemos esto en la espalda ¿Qué tenía como estilo ese? Let's go Vamos a esta casita a dejar todo este loot, boludo No, mirá la facha de La máscara blanca todavía, boludo No me venía agradando mucho el día Y de repente Pum Random Ahora llego a casa y tengo raidea de la casa también Igualmente El horario ya termina No Es hasta la 1 el horario de raidea El horario de raidea